Buenos días amigos cuponistas, mi nombre es Magda Cruz, bienvenidos a Cuponeando de Famasa CVS de Puerto Rico y este es el video de los escenarios de compras para las personas que si tienen cupones de descuento y estas ofertas comienzan el 3 de noviembre de 2013 y finalizan el 9 de noviembre de 2013. Recuerde que son transacciones sugeridas, no tienen que hacer a pie de la letra lo que aquí se diga, son ideas que yo le estoy haciendo a ustedes para que usted pueda entonces organizarse mejor y pueda maximizar sus ahorros y pueda verificar como usted puede hacer mejores transacciones antes de llegar a la tienda. Recuerde que estoy tratando de realizar este video con cupones imprimibles para que todo el mundo los pueda realizar. En la primera transacción que yo les voy a sugerir a ustedes es el Jabón Dyer. Este Jabón Dyer líquido de las manos está a $2.50 y una vez que usted lo compre pues gana un extrabo de $2.50, sale $0.50. Había un cupón de la máquina roja de Facebook de $1, pero me indicaron que el cupón venció el miércoles. Así que si ustedes fueron de los que me hizo casito y guardó el ECB de la transacción anterior del Ariel que nosotros hicimos, pues usted ya tiene $1 aquí y se tendrá una ganancia para este Jabón. En la siguiente transacción que yo les voy a sugerir, pase su tarjeta, canje su tarjeta por el centro de cupones o la máquina roja para que obtenga el cupón de $0.79 para esta papel toalla, que con ese cupón les sale completamente gratis. En el tercer artículo que les voy a recomendar para esta primera transacción es el de Sundown, la vitamina Sundown que está a $7 y una vez que usted compre la vitamina o gana un extrabo de $4 y le salen a $3. Pero hay un cupón, hay un enlace que usted tiene, una vez que usted llega al enlace a la página Sundown, tiene que registrarse y una vez que usted se registre, ellos le envían a través de su e-mail un cupón de $1. Por lo tanto, esta vitamina le viene saliendo $2 y lo puede realizar una sola vez por cliente, por tarjeta. Así que la transacción sería como sigue. Un jabón de manos Dyer de $2.50, un rollo de papel toalla B de $0.79, una vitamina Sundown de $7. Son totales $10.29 más y usted le da el cupón de la vitamina Sundown de $1, le da el cupón de $0.79 de la máquina roja para el papel B, Basic y $1 de EasyBit de la semana pasada. Vas a pagar $7.50 más Evo, pero le van a regresar $6, $4 por las vitaminas y $2 de jabón Dyer. Y es como pagar $1.50 por estos tres artículos, $0.50 por cada uno. En la siguiente transacción que yo le voy a sugerir, está el cepillo colgate $3.60. Esta está, compras $2 por $6 y le ganas $3 de EasyBit. Lo puedes realizar hasta dos veces, pero simplemente yo le voy a recomendar una sola vez, pero usted necesita más cepillos, después de que usted está comprando para usted. También está el colgate total la pasta. Recuerde que lo pueden coger de max, el colgate max de 6 onzas, o de 4 onzas, o de 2 en 1 de 4.6. Y también puede escoger el enjuagador bucal de 250 mililitros, que es el de 8 onzas. Está $2 por $5.50 menos $2 de EasyBit. $2 por $5.50 y ganas $2 de EasyBit. Lo puedes realizar dos veces, pero solamente yo lo voy a sugerir una vez. Si usted decide hacer, hay un cupón de insert de colgate de $1.00. Déjenme ver si yo tengo por aquí rapidito, un momentito, a ver si lo consigo aquí rapidito. Ok, este fue de SmartSort 1013. Si usted tiene esos inserts, recuerden que hay un cupón de $1.00, que aquí podría utilizar $2.00 de ese cupón. Ese cupón es de enjuagador bucal total, que lo puede utilizar y le saldría unos $0.50, $0.75 cada uno. Pero si coge las pastas, para las pastas no tenemos un cupón. Hay un cupón de INSE para las pastas porque yo lo usé ayer, pero como ustedes, vamos a hacer cupones imprimibles, no lo hay. Pero vamos a utilizar un cupón de la máquina roja de $2.00 con la compra de $10.00 en pastas y cepillo dental. Y $6.00 de EasyBit de la transacción anterior. Vamos a pagar $3.50 y me van a regresar $5.00 de EasyBit. Y $3.00 por los cepillos colgates y $2.00 por las pastas. Ok, que sería, aquí tendríamos una ganancia de $1.50. Aquí nos están pagando estos artículos sin tener cupones, más que el de la máquina roja. Mira, nos están pagando dinero para que nos llevemos este artículo. Así que, vamos a aprovechar eso. Y las pastas no están de más que uno las tenga ahí en su casita, ok. Un artículo que realmente uno usa todos los días, dos y tres veces al día. Ok. Si usted fue de los que me hizo caso y cuando yo, este, eh, realicé el video del, del shopper nuevo, le indiqué que vaya a Clif2Stay y comprara el cupón. Estaba disponible, gente. Ya no lo está. De $2.00, ya ese cupón ya, ya no, no, no está. O sea, compras $15.00, esta oferta es compras $15.00 y ganas $5.00 de ECB. En Beneful, Doschao, Cachao, Frisky, Alpo o Purina Alimento, ok. Seca. Todo esto, estos artículos caen en esta oferta, ok. Así, pero yo, como yo solamente le sugerí aquí, este, la comida Doschao para peros son $5.99 cada uno, para un total de $17.97, ya que alcanzamos la oferta. Le vamos a dar los cupones de INSER, es de $10.20, no me acuerdo si fue Smasol o Resplot, ok. Pero estos cupones, si usted los consiguió en Clif2Stay, pues ya usted puede hacer esta oferta. Actualmente puedes conseguir el de $1.00, con todo y eso no está mal, porque realmente, este, usted con el de $2.00 va a pagar $6.00 y los $5.00 de ECB de la transacción anterior va a pagar $6.97, pero le van a devolver $5.00, que es como pagar $1.97 por estos tres sacos de comida, $66.00 cada uno. Pero, si usted tiene el cupón de $1.00, pues, añadele $3.00 adicionales, aquí serían $3.97, ok. Así que no está mal pagar $4.97 por tres sacos de comida. Así que si usted todavía está a tiempo, puede conseguir el cupón de $1.00 de Purina Doschao, ok. Pero a las personas que me hicieron caso y compraron, pues ya sabe que va a salir mucho mejor, le va a salir $1.97 las tres bolsas de comida. Si usted no tiene animalito, no tiene perro y no necesita hacer esta transacción, usted obvia este paso y brincamos la transacción número 4, ok. En la transacción número 4, yo le voy a sugerir a ustedes, los esmaltes Reblon, los esmaltes Reblon, este, está $5.79 y usted va a ganar $3.00 de ECB. Va a comprar dos, porque esta oferta se puede realizar hasta seis veces. Compramos dos, está $5.79 cada uno y vamos a ganar seis, ok. Esto sería como sigue. Si usted tiene el cupón, esto hace $11.58, yo lo hice ayer, no tuve problema, me cogió el cupón de los $4.00 en la máquina, de los $4.00 por cosmético. No llegué a los $12.00, pero si acaso quiere ir más a la segura usted, puede coger este artículo que está, creo que es el de las pinzas $1.99, puede escoger este para completar los $12.00 para poder utilizar el cupón de $4.00 con la compra de $12.00 para cosmético. Yo no puse el cupón aquí, no sé por qué, no lo calculé, pero ese cupón todavía está disponible y si usted lo tiene, lo puede utilizar. Son $5.79 más $5.79 en total de $11.58 más Ibu. Le vas a dar cupón de $5.00 de ECB de la transacción anterior, va a pagar $6.58 más Ibu. Le regresan $6.00 como pagar $0.58 por los dos artículos o $0.29 cada uno. Si usted tiene cupón de la máquina roja de $4.00 con la compra de $12.00 para cosmético, lo puede aplicar aquí, ¿ok? Así que se pagaría $2.58 que saldría mucho mejor. En esta oferta, si usted la realiza, va a acumular para el Club de Belleza $11.58. Y vamos a ir a la quinta y última transacción. En la quinta y última transacción, vamos a escoger tres detergentes Am & Hummer que está compra uno y dos. Y compras uno y ellos tienen dos gratis y la puedes realizar hasta seis veces. Puede llevarse, perdón, perdóname, puede llevarse hasta seis detergentes. La puedes realizar dos veces la oferta. Y vamos a coger un carez, ¿ok? Dos carez, porque compras uno y el otro está gratis también, ¿ok? Sería como sigue. Tres detergentes Am & Hummer. Está compra uno y lleva dos gratis, $6.99 cada uno. Y dos jabones carez, compra uno y lleva otro gratis, está $4.99. Un total de $11.98 más e-book. Le vamos a dar el dólar de Am & Hummer que es imprimirle. Tenemos que ir al site de Am & Hummer. Y vamos a poder imprimir el cupón que es un dólar con la compra de tres. Lo puede utilizar. Y vamos a dar los $6 de ECB de la transacción anterior. Vamos a pagar $4.98 más e-book por todo esto que está aquí, ¿ok? Así que si usted viene a dividir los $4.98 por cinco, es como pagar $0.99 por cada artículo, nada más, ¿ok? El resumen de nuestra compra son $94.93 precios regular, precio de venta $63.32. Usted paga $29.53 más e-book. Usted ahorra $65.40 para un 69% en ahorro. Eso sería todo en los escenarios de compra para las personas que sí tienen cupones de descuento. ¿Ok? Eso sería todo. Si les gustó este video, dedito arriba, denle like y compártelo con sus amigos. Eso sería todo. Hasta luego. Gracias.